Yo voy a jugar con mujeres que les llega el periodo No, mamá, eso voy a entrar, yo a este man, un poquito de atención He pijeados, cuando te empiezan las mujeres con falta de atención Es más, es preguntarle a Billy que es una mujer Va a quedar y que es una mujer Uy, por puta Los viernes, los viernes doy atención yo a Llorones, hoy no Hoy es todo bien También me cayó gente Pico de puta, que imposible, me caen dos No mames, perro, los dos De carro, dándome fija, un equipo entero, bro Ah no, son dos equipos, disparando y los dos vinieron a por mi entrada Espera Están dos equipos, perro, para aquí Perro, son dos equipos enteros, po Están velos, aquí ando, aquí ando, aquí ando, me encuentro el botiquín, me Ahorita, en puras frutas, me, me, me voy curando, loco No sé de que cago sin más Por ser de que estábamos en la cajita Por ser de que los tiembros, porque es que los eches de la cajita Y por qué no son los, porque no podrían legal Y por qué no dir en la cajita Mi gente no está cada vez no es la cajita No está, no está conmigo No está, no está conmigo Ya bugeo, lo bugeaste, lo bugeaste, lo bugeaste. Viene un mage, viene un mage igualte. El otro es de la montaña y ya lo bugeo. Uno por allá y el otro por allá. Es imposible que no te caen los dos me dañones. Los dos, los dos se ponen a disparar. Lo mataste en el aire aquí. Ahí se metió él. Y solta el medallón, solta tu medallón papá. El otro creo que vino a revivir Jonathan, el otro es para revivir Jonathan. Revivió, es como te dije. Es el... Es el carro God. Es el carro God. Es el del carro God, pero... Abre ahí, abre ahí, abre ahí. Esa mera, a mera, esa mera. Esa mera, esa mera, esa mera. 6 7 8 9 12 15 16 18 16 16 yo tampoco tenia una pieza mae, mae venia yo en el aire mae, mae cayo de la nada viene el otro carro a esto mae le cayo el otro carro va para allá va para allá, va para allá me llamaba la tecoeta Julio y te roba el monkey mirando duro mirando duro jajaja más el psicópata es verdadero loco es más el más loco que he visto yo ya tanto una hora otro carro no 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 qué perro ese bus es una pendejada yo no sé qué pedo que una imagen dijo que ella se iba o no pero vi que se puso a construir para arriba no sé qué pedo jajajaja a la vi como le caí de mage como le caí de mage puse a la copa y estaba en la cara hijo de puta verdadero a que dejo chepo que paran a los mage que no hayan licencia que le dijiste hay papeles de pus le dijiste y la licencia tambien le dijiste a saber con los guantes ya ando con los guantes mira bo tengo un mage aquí mira bo mira bo tengo un mage aquí mira bo estoy muerto estoy muerto estoy muerto confuela 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 hijo de puta ya agachado que desinstalada le dimos a ese mage eso fue de puta se sentaron a julio arriba se sentaron a julio arriba que jolo pijazo le pago que jolo pijazo le pago que jolo pijazo le pago a un garita que jolo pijo a un garante a un garante que es el mage que pijazo le pago que pijazo le pago que pretending A este perro ya le vengo consiguiendo ser majos. ¡Suscríbete al canal! 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 Ganan 3 vos 3, alelen Jonathan Si, 3 ¡y esa p... a$$%& anda escondida en el arbusto! mould 복 Jonathan, no se mento Y yo, este man esta escondido en el arbusto me tiré al arbusto y yo hallá estaba curando ese merro directo entré al arbusto y yo 5